Una de las señales principales de que alguien está arrastrando tu teléfono es que se queda sin batería en poco tiempo. Las baterías envejecen junto al celular, pero si lo tienes hace poco no es normal. Un malware podría estar utilizando la carga para escanear tu dispositivo y enviar los datos a terceros. Tu teléfono se congela o tarda mucho en cargar las páginas. Podría haber un malware ejecutándose en segundo plano e impidiendo que funcione con normalidad. En este caso, también podrías tener problemas para salir de las aplicaciones. A veces hasta se hace necesario reiniciar el teléfono. Si abres un sitio web que utilizas a menudo y tiene un diseño diferente o si una pestaña tiene un aspecto distinto al resto en la misma página, estás frente a otra señal de advertencia. Podría ser obra de programas proxy que se interponen entre tú e internet para darte sus propias instrucciones falsas. Hasta tu teclado numérico puede cambiar su forma y color cuando alguien tiene el control de tu teléfono. Hay algunas aplicaciones que el fabricante de tu celular o tu proveedor de servicios preinstalan en tu dispositivo. Búscalas en Google para asegurarte de que sean legítimas. Si no están en la lista de aplicaciones seguras y no recuerdas haberlas instalado, alguien está detrás de tus datos. Esas aplicaciones pueden grabar tus llamadas, leer tus mensajes de texto y acceder a tus redes sociales y tus aplicaciones bancarias. Los estafadores pueden manipular la cámara de tu celular a distancia, puedes que encuentres fotos y videos que no recuerdes haber tomado. Lo mismo ocurre cuando el flash de tu teléfono se enciende y se apaga solo. En este caso, la aplicación de la cámara consumirá mucha batería y calentará el celular, incluso cuando no estés usándolo. Cuando alguien consiga acceder a tu dispositivo, también puede entrar en todas tus cuentas desde el correo electrónico hasta las aplicaciones de actividad física. Sabrás que ese es tu problema si de pronto tienes nuevas contraseñas, descubres que te suscribiste a servicios que no tenías o ves correos que no habías abierto marcados como leídos. Alguien podría estar utilizando tus datos para crear cuentas nuevas o créditos a tu nombre. Algunos server delincuentes pueden usar tu teléfono para hacer llamadas caras o enviar mensajes de texto al extranjero y a números con tarifas adicionales. A menudo venden este servicio a sus clientes para obtener beneficios. Las aplicaciones no deseadas que instalan en tu teléfono para enviar información suelen consumir grandes cantidades de datos. Verás si han estado activas a fin de mes cuando te encuentres con una factura de datos exagerada. Si descubres marcadores de sitio web sospechosos en tu navegador o empiezas a ver ventanas emergentes con demasiada frecuencia, es probable que se trate de otra forma de Madwork. Las personas que difunden Adwork obtienen dinero cada vez que haces clic en esas ventanas emergentes. Además, pueden conducir a descargas tañinas o robar tus datos personales. Si tus amigos o colegas te dicen que todos tus correos electrónicos van a parar a la carpeta de spam, debe ser obra de los ciberdelincuentes. Pueden cambiar la configuración de tu correo electrónico para que pase por un servidor no autorizado. De este modo, podrán leer todo. Los ruidos extraños o el eco durante las llamadas, las llamadas interrumpidas, la imposibilidad de llamar a alguien cuando tienes buena recepción, todo esto es otra señal de alarma. Puede que sea un problema técnico, claro, pero si viene acompañado de otros síntomas, lo más seguro es que alguien tenga el control de tu teléfono. Algunos estafadores acceden a tu celular a través de las aplicaciones que descargas de App Store o Play Store. Cuando las descargas, esas aplicaciones pueden enviar datos a servidores extranjeros, datos que podrían incluir direcciones IP y hasta tu ubicación. Otros ciberdelincuentes crean ataques de phishing para acceder a los navegadores de los usuarios y abrir ciertas páginas web. Si sus ataques tienen éxito, instalarán programas aún más maliciosos. Algunas aplicaciones no son dañinas en sí, simplemente no están lo suficientemente protegidas. Los ciberdelincuentes encuentran formas de entrar a esas aplicaciones y usarlas como puerta trasera para sus asuntos. A veces los empleadores o las personas que no confían en sus parejas instalan aplicaciones de seguimiento. Esto les permite saber dónde está el dueño del teléfono en todo momento. Si dejas tu dispositivo solo durante un par de minutos, será suficiente para que instalen ese tipo de software. Cada vez que utilices una red de Wi-Fi pública, corres el riesgo de encontrarte con un intermediario que podría robar tus contraseñas. Los destapadores suelen ponerle a su red el nombre de una cafetería cercana con la esperanza de que te conectes por error. También les interesan las cookies del navegador de tus sesiones de Facebook o Skype. Estos datos pueden ser utilizados para obtener acceso completo a tus cuentas. Cuando conectas tu teléfono a una estación de carga pública en un aeropuerto o un hotel, no solo cargas la batería. Un cable USB estándar puede revelar el nombre y tipo de tu dispositivo, su número de serie, el fabricante, la información del sistema operativo y de los archivos, y la identificación del chip electrónico. Algunos modelos antiguos de Android envían automáticamente todos los datos guardados en su disco duro una vez que los conectas a una computadora. Por eso, cuando cargas tu celular en una casa u oficina ajena, expones tus datos a ellos. Puede que recibas un mensaje o un correo electrónico con un enlace a la foto de un amigo diciendo que quiere que la veas cuanto antes. O puede que haya un documento importante sobre cómo obtener tu reintegro de impuestos. En cuanto hagas clic en el enlace de ese mensaje de phishing, te pedirá que proporciones tus datos personales o que descargues una aplicación que te los robará. A veces los delincuentes de internet logran acceder a los datos de tu teléfono a través de iCloud o de tu cuenta de Google y pueden pedirte dinero a cambio de recuperar tus fotos, agendas y mensajes. También podrían hacer algo así para conseguir tus contraseñas guardadas. En ese caso, podrán entrar en todas tus cuentas con un efecto dominó. Si son lo suficientemente rápidos, los ladrones de datos son capaces de aprovechar cualquier fallo del sistema operativo para hacer lo suyo antes de que el problema se resuelva. Hasta un problema de hardware puede provocar una fuga de datos. Para proteger tu dispositivo y tus datos personales, descarga siempre tus aplicaciones de tiendas de aplicaciones oficiales. Busca en Google cualquier cosa que quieras instalar pero de la que no hayas oído hablar mucho. Lee las opiniones de otros usuarios para estar seguro. Revisa tu teléfono regularmente en busca de las aplicaciones que no utilices o que no recuerdes haber instalado. Cuando encuentres esas aplicaciones, elimínalas. Lee siempre todos los permisos que pide una aplicación antes de ejecutarla. Si te pide demasiados, vuelve a comprobar si vale la pena. Una calculadora de pasos no tiene por qué conocer tus datos bancarios ni compartir tu información con empresas de fitness asociadas. Descarga aplicaciones de seguridad para celulares con bloqueadores de llamadas y cortafuegos. Te protegerán de cualquier descarga sospechosa. Los programas de mensajería que utilizan y cifrado de extremo a extremo permitirán que tus charlas sigan siendo personales. Si tienes que conectarte a redes de wifi pública, descarga un... Si tu teléfono se agota de aproximadamente un 15% a solo un 1% rápido, indica que la batería es demasiado vieja o tal vez está dañada. A veces puede que quede un 20%, pero el teléfono se apaga de repente en medio de una llamada importante. Todas estas cosas demuestran que la batería no está bien y es posible que debas cambiarla. Si tu teléfono mantiene el 1% durante mucho tiempo es porque a la batería le queda más capacidad de la estimada. Por cierto, ninguna batería moderna se puede cargar o agotar por completo. Puedas mejorar rápidamente la duración de la batería. Primero, puedes limitar el uso de widgets. Intenta no agregar demasiados y limita el uso de aquellos que requieren una gran cantidad de datos para mantener la información actualizada. Por cierto, si no hay una explicación de por qué tu batería se agota tan rápido, piensa en la ciberseguridad. Probablemente pueda ser evidencia de que alguien los esté siguiendo a ti y a tus datos. ¿Cómo sé todas estas cosas? ¿Soy un hacker? Bueno, tal vez no. Pero oye, deja de reír. Tu teléfono puede calentarse por muchas razones. Incluido el uso excesivo de las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. El software que funciona mal. El malware. O si has estado expuesto a demasiado calor o sol. A veces esta temperatura está bien. Pero podría generar problemas graves si tu teléfono se sobrecalienta con regularidad. Si tu teléfono se agota al 0% cada vez que sales de casa en invierno, debes verificar el estado de la batería en la configuración. Las baterías de los teléfonos, como todas las recargables, tienen componentes especiales que se vuelven menos efectivos a medida que envejecen. Si el estado de la batería es inferior al 85%, deberías considerar cambiar la batería. De lo contrario, tu dispositivo se agotará cada vez que haga frío afuera. No olvides cargar tu viejo teléfono de vez en cuando después de comprar uno nuevo si deseas conservarlo por si acaso. La falta de carga puede afectar la duración de la batería. Lo mismo ocurre con las consolas de videojuegos, las computadoras portátiles, las tabletas y cualquier otro dispositivo que deba cargarse. Si cargas tu teléfono y lo usas al mismo tiempo, puedes confundir un poco la batería. Así, el teléfono se cargará un poco. Luego, las aplicaciones o lo que sea que uses devorará esa energía y el cargador recargará la batería nuevamente. Estos ciclos cortos cansan la batería y agotan la vida útil. También puedes optimizar tu batería cerrando todas las aplicaciones que abres de vez en cuando y te olvidas de cerrar. Algunas aplicaciones usan más la batería de tu teléfono y la mayoría de ellas son lo que llamaremos redes sociales famosas. Aún así, funciona perfectamente solo con Android. Si tienes un iPhone, no importa cuántas aplicaciones se estén ejecutando en segundo plano. A menos que se trate de aplicaciones de redes sociales devoradoras de batería. Digo, además, ninguna aplicación puede ayudarte a que la batería se agote más lentamente. Por lo que las que verifican el uso del almacenamiento y ayudan a limpiar la memoria de tu teléfono son muy útiles. Ahora, puedes hacer todas las cosas que acabo de mencionar tú mismo. Los usuarios de iPhone saben que sus teléfonos se quedan sin memoria rápidamente e incluso si borran algunos archivos, no ayuda. Ve a la configuración Almacenamiento de iPhone y asegúrate de que las fotos eliminadas recientemente se hayan eliminado realmente. Si no es así, elimínalas en la sección de almacenamiento. Ten en cuenta que tus mensajes pueden contener archivos pesados, así que restringe cuánto tiempo se puede almacenar el mensaje si tienes un iPhone. En el historial de mensajes toca el botón Conservar mensajes. Para siempre es la opción predeterminada, pero puedes conservarlos durante un año o incluso solo 30 días. No olvides actualizar la memoria operativa de tu teléfono para que funcione mejor y más rápido. Para iPhone, ve a la configuración, general, accesibilidad, Assistive Touch y enciéndelo. Presiona Más y luego Menos y luego el botón de Encendido. Verás la barra de apagado. Presiona el toque de asistencia y mantén presionado el botón Inicio. ¡Listo! Si ves la notificación Enter Pass después de hacerlo, significa que lo hiciste bien. Sin embargo, es mucho más fácil con Android, ya que algunos de ellos suelen tener el botón de borrar memoria en la sección de RAM. Sería mejor si no cargaras tu teléfono en un automóvil. Los autos suelen tener menos electricidad de la que necesita cualquier teléfono para cargarse por completo. Si usas un puerto USB de baja potencia, tu dispositivo comienza a consumir energía a un ritmo mucho más rápido de lo que puede entregar el puerto. Incluso puede dañar tu cargador. Al final, tu teléfono apenas se cargará. Un auto no es el mejor lugar, pero uno de alquiler es un gran no. El puerto USB es básicamente público ahí, así que piensa en la ciberseguridad. Para que la carga sea más segura, puedes usar tu propio adaptador. No cargues tu teléfono en una estación de tren. A veces es mucho mejor pasar un par de horas en un tren mirando por la ventana que cargar el teléfono en una estación de tren antes de subirse. La extracción de información es un gran problema de las estaciones de carga públicas. Tus datos se pueden extraer a través de un puerto USB. Tu casa también puede ser peligrosa para cargar tu teléfono. Bueno, requiere circunstancias particulares como un rayo. Correcto, no cargues tu teléfono durante una tormenta. El voltaje sube y baja, por lo que puede resultar bastante estresante para tu dispositivo. No es cierto que tu tarjeta SIM puede rastrearte. La tarjeta SIM en sí no se puede rastrear. Se trata del número IMEI que todo teléfono tiene. Si tu teléfono móvil está encendido, se transmite a la torre de celular más cercana. Una tarjeta SIM no puede rastrearte, pero tu iPhone recuerda todos los lugares que visitaste recientemente. Para verificarlo, vea Configuración, Privacidad, Servicios de Ubicación, Servicios del Sistema. Tu teléfono recopiló todos tus lugares favoritos en ubicaciones frecuentes. Los dispositivos Android pueden hacer lo mismo. Abre historial de ubicaciones en Google Maps. No cargues tu teléfono. Si mueves los íconos de las aplicaciones de uno a la vez hacia otra pantalla, prueba mover todos juntos. Mantén presionado un ícono. Después, usa otro dedo para tocar todos los demás íconos que quieras mover. ¡Voilá! Se sumarán al que estás sujetando. Cuando los hayas seleccionado todos, muévelos a la otra pantalla. ¡Listo! También existe una forma más rápida de cerrar todas las aplicaciones. Seguramente las deslizas hacia arriba una por una y a veces tardas una eternidad. Puedes hacerlo tres veces más rápido si utilizas tres dedos al deslizar. De esta manera, estarás cerrando tres pestañas a la vez. A veces debemos prestarles nuestro celular a otras personas. Que alguien se desplace por tu teléfono puede ser bastante aterrador y hasta vergonzoso. Esto mejora mucho cuando descubres este truco. Existe una función de acceso guiado en tu iPhone. Cuando se activa, no permite que la otra persona salga de una aplicación específica. Ve a Ajustes y entra a Accesibilidad. Una vez allí, desplázate hacia abajo hasta encontrar el acceso guiado. Actívalo y establece un código de acceso. Una persona toma tu iPhone e intenta desbloquearlo con tu cara. Si no quieres que lo haga, simplemente puedes decir Oye Siri, ¿de quién es este teléfono? Este comando hará que Siri bloquee el Face ID y el Touch ID. Obligará a cualquiera que quiera desbloquear tu teléfono a escribir la contraseña. Puedes disfrazar una aplicación de otra cosa. Ve a los accesos directos. Pulsa el símbolo de más y toca el panel inferior. Añade la acción Abrir aplicación. Pulsa Elegir. Busca la aplicación que quieras ocultar. Y selecciónala. A continuación, vuelve a tocarla. Añádela a tu pantalla de inicio. Ponle un nombre y elige una imagen de ícono. También puedes ocultar algunas de tus fotos. Para ello, abre la foto que quieres ocultar. Toca el botón de compartir y luego elige Ocultar. Para encontrar el álbum oculto, ve a Fotos, luego a Álbumes y desplázate hacia abajo hasta Utilidades, donde verás el álbum oculto. Así que en realidad no está tan oculto. Si no quieres que este álbum aparezca, también puedes ocultarlo. Ve a Ajustes, luego a Fotos, desplázate hacia abajo y desactiva el modo de Álbumes Ocultos. Para recuperarlo, vuelve a activarlo. Y también existe la posibilidad de añadir descripciones a tus fotos. Si haces esto, no tendrás que desplazarte por tu galería para encontrar la imagen que necesitas. Por ejemplo, si tomas una foto de la dirección de tu amigo, solo tienes que abrirla y deslizar hacia arriba. Verás el campo Añadir un pie de foto. Escribe una palabra clave como dirección y elige Listo. Cuando lo necesites más tarde, en lugar de desplazarte por todas tus fotos, puedes ir al campo de búsqueda, escribir Dirección y la foto aparecerá. Puedes arrastrar y soltar una foto en cualquier aplicación. Solo tienes que elegirla y mantenerla seleccionada. Mientras haces esto, ve a la aplicación a donde quieras enviarla, usando otro dedo, y suéltala allí. Puedes establecer una foto en movimiento como fondo de pantalla. Elige la foto que te guste. Haz clic en el botón de compartir y desplázate hasta Usar como fondo de pantalla. Ponla sola como fondo de pantalla de bloqueo. Bloquea tu teléfono. Verás la foto. Manténla apretada y empezará a moverse. Haces una captura de tu pantalla de inicio para mostrarle una aplicación en particular a un amigo. Si haces una simple captura de pantalla, tendrás que especificar en el mensaje en qué fila está. Ya no más. Después de haber hecho la captura, tócala. Cuando estés en el modo de edición, toca el botón Más y luego en la lupa. Esta función añadirá un círculo de aumento a tu foto para ampliar un espacio concreto. Solo tienes que ajustar su tamaño y el grado de acercamiento para que amplíe una cosa específica en la captura. En Safari, puedes hacer una captura de toda la página a la vez, no solo de la parte que está en tu pantalla. Haz una captura de pantalla normal y luego pulsa sobre ella para ir al modo de edición. En el panel superior, selecciona la opción Página Completa. Realmente es muy útil. Ya no tendrás que hacer varias capturas. Te desplazas por todos los videos de YouTube o las fotos de Instagram y bajas sin parar. No es necesario volver a subir una vez que quieras regresar a la parte superior. Solo tienes que tocar la hora en la esquina superior izquierda y te llevará a la parte superior automáticamente. Y si te vas a dormir con música o con un podcast, existe una manera de programar un temporizador para que no suene toda la noche. Para ello, ve al reloj y luego al temporizador. Ajusta la hora y ve a la opción Cuando el temporizador termine. Desplázate hacia abajo hasta encontrar el botón Detener la reproducción. Púlsalo y después presiona Hecho. Una vez que pase el tiempo indicado, tus aplicaciones dejarán de reproducirse en segundo plano. Hay nuevas funciones geniales en iMessage. Si quieres responder un mensaje concreto con un Memoji, solo tienes que elegir el que necesites y arrastrarlo al mensaje. Ponlo donde quieras y la otra persona lo verá. Cuando envíes un mensaje, mantén presionado el botón Enviar. Puedes elegir uno de los diferentes efectos de animación para enviarlo. Desliza el dedo hacia la izquierda para ver todos los efectos de envío. Después podrás enviarlo y la otra persona lo verá de la forma que hayas elegido. Y si quieres borrar un mensaje que acabas de redactar, solo tienes que agitar el teléfono y confirmar. Si cambiaste de opinión y quieres recuperarlo, vuelve a agitarlo. Otro truco para escribir es utilizar números. Si tienes que escribir un número, es probable que elijas el botón de 123 para ir al menú de símbolos. Escribas un número y toques ABC para volver. Esto es bastante molesto y la buena noticia es que no tienes que hacerlo. Basta con mantener presionado el menú de 123. Los números aparecerán, así que solo tendrás que mover el dedo hacia el dígito que necesites. Una vez que lo sueltes, volverás al menú de texto y podrás seguir escribiendo. Resulta que puedes cambiar el color de tus emojis. Ve a Ajustes, Accesibilidad, Pantalla y Tamaño del texto. Después, ve a Filtros de color y Actívalos. Puedes elegir uno de varios filtros, lo que cambiará totalmente la apariencia del color de tu dispositivo, incluyendo los emojis. Mira estas dos fotos, ¿puedes ver la diferencia? Sí, un dedo meñique se ve un poco raro y todo se debe a algo que llevas contigo todo el día. Si tu dedo meñique se ve así, entonces estás en peligro. Nah, solo estoy bromeando. Esto sucede cuando sostienes tu teléfono inteligente en una posición tal que el peso en tu dedo meñique lo hace verse raro. No hay nada particularmente malo en eso, excepto la forma en la que se ve. Según los expertos, sostener un objeto con la palma en forma de garra con una sola mano no es una posición natural a la que nuestras manos están acostumbradas. Pero afortunadamente la marca no se quedará para siempre, simplemente no hay suficiente fuerza para hacer que tu dedo meñique se vea así de forma permanente. Solo piensa en ello como en una marca en tu cara cuando usas anteojos todo el día o si usas un reloj en tu muñeca. Otra cosa que debes tener en cuenta es pulgar de mensajes de texto. Tu pulgar experimenta algo de dolor después de enviar mensajes de texto durante demasiado tiempo. Este fenómeno ha existido desde los años 80, pero se conocía como pulgar de juegos. Había un temor de que los niños que jugaban demasiados videojuegos tuvieran dolor en los pulgares y se transformó en la década de 2000 cuando se hicieron populares los mensajes de texto. También hay una condición llamada dedo en gatillo, en la que tu dedo se atasca en una posición después de enviar mensajes de texto durante demasiado tiempo. Las muñecas y las manos doloridas también son algo a tener en cuenta. Casi nada de esto puede afectarte permanentemente, pero es una señal de que probablemente estés usando tu teléfono inteligente más tiempo del debido. En los últimos 10 años, más o menos, los teléfonos se han vuelto cada vez más populares y necesarios en nuestra vida diaria. Cualquiera que todavía use un teléfono celular viejo con botones o un teléfono plegable definitivamente recibirá miradas extrañas de la gente. A menos, por supuesto, que estés usando un teléfono plegable inteligente, en cuyo caso la gente te mirará con curiosidad. Tu teléfono inteligente es probablemente lo primero que tomas por la mañana. No mientas. Probablemente sea porque tu alarma está ahí. Además de lo del dedo meñique y otras cosas que pueden afectar físicamente a nuestras manos y muñecas, estos increíbles dispositivos tienen un lado oscuro. Los estudios demuestran que revisar tu teléfono justo antes de acostarte puede afectar tu productividad al día siguiente. Puede afectar tus hábitos de sueño ya que estás demasiado ocupado navegando en el feed de tus amigos que están de vacaciones o simplemente viendo un video de genial en YouTube. Descargo de responsabilidad. No somos responsables de mantenerte despierto por la noche. Es solo que a menudo no miramos el reloj antes de darnos cuenta de que ya pasó nuestra hora de acostarnos. Antes de los teléfonos inteligentes había computadoras. Quiero decir, las computadoras todavía existen hoy en día, pero antes, para obtener cualquier tipo de información, tenías que ir al escritorio, encender tu módem, conectarte a internet y buscar lo que sea que necesitabas. Y si no tenías una computadora, estabas a solo un viaje en autobús de la biblioteca o de la casa de un amigo. El elemento más común aquí es que tenías que levantarte físicamente e ir a un destino para adquirir información. En estos días, a veces ni siquiera tenemos ganas de levantarnos para cargar nuestros teléfonos inteligentes. Internet está literalmente en la palma de tu mano, por lo que cualquier información que necesites está a solo unos toques de distancia. Es casi imposible no tener tu información en línea. Ya sea que tengas Instagram, TikTok, Facebook o cualquier otra cosa, tu información está disponible para que cualquiera pueda usarla. No nos damos cuenta de que cuanto más tiempo usamos nuestros teléfonos, más información personal compartimos. Tu GPS está encendido la mayor parte del tiempo, lo que significa que las aplicaciones que estás utilizando conocen tu ubicación. Cualquier información que pongas en Google crea automáticamente una especie de carpeta de tu perfil. Una vez que se crea, pueden mostrarte anuncios relacionados con las cosas que estabas viendo. Los sitios web de comercio electrónico también tienen un método furtivo para rastrear tu dispositivo y crear un perfil, incluso si no compras nada. Si haces clic en un nuevo par de zapatos y luego buscas libros, seguirán enviándote anuncios de zapatos. No creas que te ocultas en el modo de incógnito, solo ocultará tu historial de navegación. Sí, los proveedores de servicios de internet, los sitios web y las aplicaciones aún pueden saber lo que estás haciendo. ¿Alguna vez te preguntaste si tu smartphone te está escuchando? Estás sentado hablando con tus amigos sobre algo y luego llegas a casa y ves un anuncio sobre lo mismo de lo que estaban hablando. ¿Te suena familiar? Bueno, en primer lugar no es porque tu micrófono esté encendido y esté tomando notas de lo que estás diciendo. Dado que tu GPS está activo, los sitios web y las aplicaciones saben que estás sentado físicamente con personas que podrían estar interesadas en algo en lo que tú no. Por ejemplo, podrías estar hablando de ir a un gimnasio con tus amigos. Es posible que ni siquiera hayas buscado nada relacionado con el fitness en tu teléfono, pero resulta que tu amigo es un aficionado al gimnasio. Sus teléfonos tienen el GPS activado y saben que están sentados en el mismo lugar, así que te mostrarán anuncios que son del perfil de tu amigo. También ayuda si son amigos en Facebook o se siguen en TikTok o Instagram. No es como si supieran lo que estás haciendo cada segundo fuera de tu vida en las redes sociales. No sabrán que estás comiendo una pizza de pepperoni mientras navegas por la web en busca de un lugar para tus vacaciones. Una de las mejores maneras de evitar que los rastreadores obtengan tu información es usar una dirección de correo.